Música Los niños han divertido harto, así que felicitaciones a la municipalidad por esta iniciativa y por la fonda que están promoviendo. Somos de Santiago, de Santiago y vinimos a pasar la fiesta acá y nos encontramos con esta fonda y la verdad es que todo muy entretenido. Bueno, porque las niñas se divierten y pueden estar libres y se pueden sacar la mascarilla aquí. Me parece bien porque después de la pandemia como que todos nos separamos, no hubo ni, no hubo así como 18 por así decirlo, como para juntarnos con todos nuestros amigos. O sea, igual es seguro, sí, y nos gustó, y con mi amigo nos gustó, mínimo ayer y hoy día, y nos pareció bueno. Bueno, la verdad es que nosotros llegamos hace poco, somos de Pichidegua, pero vemos que hay bastante gente que está bien tranquilo y hay harta variedad de cosas para niños, para comer, para disfrutar. Así que, bien en general, súper bien.